Porque más que compra, hay mucha gente que va a visitar amigos, a divertirse a Colombia, a divertirse a Venezuela, y eso es lo que queremos. Yo estoy comprometido, más que nadie, y lo he dicho incansablemente, es necesario, urgente, la apertura de las relaciones en materia de fronteras entre Venezuela y Colombia. Yo estoy aquí, lo padejo como cualquier tachirense.